Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Quiero haceros un vídeo muy rápido, muy rápido, porque estamos muy cerca de las fechas. Y está el Black Friday encima. El Black Friday ya sabemos que cada año a finales, por ahí de noviembre, después de Halloween, ya tenemos que estar listos para las ventas de Black Friday. Y quiero daros a mi lista privada un par de banners, bueno, son un poco más de un par de banners, en PSD, es decir, en Photoshop, listos para que los pongáis en vuestros sitios, los podéis modificar, porque están en formato abierto en Photoshop, en dos tamaños, 1.200 x 628, es decir, anuncios de Facebook, y 1.200 x 1.200, alta calidad para cualquier tipo de red social o de anuncios. Mirad, os voy a enseñar, mirad qué bonitos son. Black Friday, 6.0, este es precioso. Están los colores rojo y negro mayormente, que son los de Black Friday. Estos son para Facebook, básicamente, por el tamaño. Pero podéis ponerlo en cualquier red social, porque tengo también el tamaño para cualquier red social. Pues ahí está, 12. 13 banners, listos para que los uséis. Luego está también 1.200 x 1.200, que es para cualquier tipo de red social. ¿Veis? Aquí lo tenéis, súper bonito. Mirad, qué bonito. Insisto, están hechos en Photoshop. Si tenéis Photoshop, podéis abrirlos, el formato original, y modificar a vuestro gusto. Sin ningún problema, si queréis poner las letras en español, pues podéis hacerlo. Aquí hay un código de cupón. Podéis modificar también y poner un código de cupón para vosotros. Ahí está el Black Friday, súper bonito. ¿Veis? Precioso. No solamente para Facebook, también tengo para Instagram. ¿Veis? Estas son las de, para Instagram, son las Stories. Estos son el tipo. Son, me parece que son 15 también. Y están también en Photoshop, para que vosotros podáis rápidamente hacer lo que queráis con estos banners. Y preparar ya todo lo que es las promociones del Black Friday. Bueno, pues eso era todo lo que quería mostraros hoy en este video muy, muy rápido. Correr a la zona de miembros de la lista privada, porque ahí tendréis este paquete listo para que empecéis a trabajar vuestras promociones de Black Friday. 12 templates en el caso de Instagram y 13 templates en el caso de Facebook en dos tamaños, en 1200x1200 y en 1200x628 para que podáis ponerlo también en vuestros timelines o en el sitio más adecuado para Facebook. Hasta aquí, preparad las promociones y nos vemos en el siguiente video. Mucho éxito, marketers.